...un encuentro más de Santa Cruz Impulsa hoy con el colectivo empresarial... ...con la Universidad de La Laguna, en ese objetivo... ...generar más oportunidades en torno a la oferta de Santa Cruz de Tenerife... ...para encontrar un futuro mejor en formación y empleo... ...para la gente que lo necesita. Santa Cruz Impulsa, este es un proyecto liderado por el Ayuntamiento... ...junto con el IMA, que no pretende otra cosa... ...sino generar ese espacio de encuentro con las empresas. Necesitamos saber cuáles son las necesidades del tejido productivo... ...en materia de contratación, en materia de inserción laboral... ...saber cuáles son las necesidades para hacer esa fuerza, ese encaje de pieza... ...junto con las personas que se encuentran en situación de desempleo... ...o mejora de empleo. Esta parte, a través de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo... ...y de nuestro portal de empleo, empleasantacruz.com... ...acérquense a nosotros, tanto a la parte de las empresas... ...como de las personas en situación de desempleo... ...para que seamos esa unión, esa fuerza que les una. Conseguir un empleo es una herramienta fundamental... ...para lograr una inserción sociolaboral de la población más vulnerable... ...por eso la importancia de tener estos encuentros con el sector empresarial. Muchos de los proyectos y programas que tenemos en la Universidad Laguna... ...para favorecer la empleabilidad... ...pues son desconocidos por nuestro sector empresarial... ...con lo cual el compromiso de la Universidad Laguna... ...es seguir viniendo a estos encuentros... ...para entre todos conseguir un municipio... ...sostenible, ambiental, económico y socialmente. Santa Cruz de Tenerife está generando a día de hoy muchos empleos... ...pero todavía necesitamos seguir trabajando y priorizando más... ...todos los proyectos de formación orientados a la empleabilidad... ...y sin duda la mejor forma de hacerlo... ...es en encuentros como este... ...en el que hay una convivencia efectiva y real... ...entre el sector empresarial, la Universidad... ...y el Ayuntamiento de Santa Cruz.